El llanto del niño se escucha en la casa María con ternura, corre a ver qué pasa El niño se calma, la siente llegar Cierra los ojitos, deja de llorar Ella lo amamanta, divino deber Hay amor, hay razón de ser Leche, amor y vida que lo hacen crecer Se entrega y se deja querer Momento sagrado, dicha compartida Cuando a ella le brota del pecho la vida Ella lo amamanta, divino deber Hay amor, hay razón de ser Leche, amor y vida que lo hacen crecer Se entrega y se deja querer Ella lo amamanta, divino deber Hay amor, hay razón de ser Leche, amor y vida que lo hacen crecer Se entrega y se deja querer El llanto del niño se escucha en la casa María con ternura, corre a ver qué pasa Medina 2 Medina 1 El llanto del niño se escucha en laforme Usedle